Bueno, hola amigos, ¿cómo andan? Acá les muestro, estas son las pinucas que les saqué hoy Saqué seis, nada más porque están en la laguna de agua y tengo que meter las manos a la laguna así que estaba muy frío, estaba bajo cero así que saqué ¿Cómo verán? Son grandes Esto se hace así Primero se limpia Eso se limpia, sale así Y esto así es la carnada Esto es lo que queda Esto pues Para encarnarlo hay que hacerlo en trozos Pues es una pinoja muy grande Entonces Después Pocan su monstruelo Miren qué gruesa que es Después ustedes lo enganchan Así Porque siempre tiene que tratar de que quede un pedazo abajo para que quede colgando un pedazo de pinuca abajo Esa era muy grande Así que si ustedes no quieren para no desperdiciar esta pinuca Lo hace en mitad No encarnan así en el suelo La cosa es que siempre queda un pedazo colgando de pinuca La pinuca es el que sacamos nosotros roba lo que somos siempre para robalear Como verán queda la mitad de la pinuca Así que con una pinuca de esta tienen para robalear toda una marea completa porque es una carnada dura Es así la pinuca Después si lo dejan de usar Esto no se ablanda nunca Así que esto si ustedes lo quieren lo pueden volver a guardar Le pueden poner un poco de polenta y lo frizan y lo vuelven a frizar y lo vuelven a usar para otra pesca Si ustedes después ven que se les ha ido mucho el color lo que pueden usar es y lo que uso yo es el colorante para torta o el rojo le ponen un poquito de colorante a todo su pinuca así lo revuelven bien y vuelve a tomar color rojo otra vez y le vuelve a servir porque esta carnada nunca se ablanda a no ser que lo dejen afuera de la heladera de la blanda en el frize siempre que esta tiene que estar en el frize porque no es una carnada que este para la heladera como si tiene que estar frizado siempre guardado Locos por la pesca Doña Julia en acción Miren lo que es Afuera Para los locos Doña Julia Tremendo robalito Tremendo robalito